Hola, soy Brenda Aguieta, reina departamental de La Paz, y como embajadora cultural, quiero invitarlos a conocer nuestro museo departamental. Y además, los invito a dialogar con uno de nuestros productores locales, quien ha apostado por esta hermosa tierra, mi querida La Paz. ¿Nos puede contar cuál es su historia, su relación con este museo, el casi que coro corto de La Paz? Bueno, teniendo en cuenta que esto era antes el mercado municipal. Acá había kioscos, por decirlo de alguna manera, de los dos lados, donde la gente venía a comprar, había carnizaría, verdularía. Y bueno, en el tiempo, con muy buen tino, la gente de la municipal de La Paz, decide instalar un museo para guardar nuestros recuerdos. Y cosa que me parece muy bien, si tienen la oportunidad, se van a encontrar con cosas muy lindas. Y yo creo que la historia de La Paz está un poco condensada en todo lo que está acá. ¿Usted nos puede contar como qué cosas? Bueno, hay máquinas de escribir, máquinas de coser, implementos del perrocarril, discoteca. Hay gente que nosotros no la conocemos, ahora a la edad media. No sabíamos que eran músicos, pelo largo, los muchachos. Bueno, hay recuerdos de todas las reinas, hay recuerdos de piedra de este lugar también, de la antigua villa, ¿no es cierto? Que han rescatado, morteros, vasijas, vasijas de indias son rescatadas. Bueno, sí, hay muchas cosas chicas, muchas cosas chicas que creo que vale la pena que lo conozca y se lleven un buen recuerdo nuestro. Creo que un poco la raíz mía de hasta haber nacido en el pueblo, que no muchos de mi categoría nacieron en el pueblo, me trajeron nuevamente de San Luis a La Paz por el hecho de que nuestra tierra tan sana, no tan producida como la producían nuestros abuelos hace 60 años atrás, generaba esta necesidad para mí de decir, bueno, vamos a invertir a la tierra, vamos a trabajar la producción. Y esto de la tierra porque veo que es sano, productivo, le va a hacer muy bien a La Paz, porque en La Paz tenemos tierra, tenemos recursos y podemos hacer un gran porcentaje de la producción en Chacra de la provincia de Mendoza y estamos muy cerca de San Luis, de Córdoba, entonces es un punto estratégico interesante. La Paz es un lugar para el encuentro. Los invito a vivir vendimia, por Asequia, el canal que nos une.